Los Seripijitos Los Seripijitos Los Seripijitos Yo no sé dónde te esconde en este mundo historial Pero pensando en las estrellas Tienes que jorrar un globo Yo te quiero a mi acomodo, en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde, en el tema de la historia Pero yo no sé dónde se esconde, en el tema de la historia ¡Vamos, pollo! ¡Va entre su cría! ¡Va entre su raza! ¡Va entre su cría! 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 ¡Va entre su cría ¡Positivo! ¡Positivo! ¡Gracias! ¡Gracias! Estrella del Universo Estrellita Dame los universo Y yo Me le llevas estos versos Cuando la encuentras solita Yo pensando en las estrellas Estrellas ¡Lucha! Estrellita Yo pensando en las estrellas Tienes que volar un globo Yo te quiero y me acomodo en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé lo que se esconde En este editorial Pero yo no sé lo que se esconde En este editorial Y es que yo no sé lo que se esconde En este editorial Pero yo no sé lo que se esconde En este editorial Oye, chichito Nada de mis compadres, José Alfonso González ¡Que lo quiero mucho, carajo! ¡Ay, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, compadre! ¡Muchas gracias, 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 gracias! ¡Muchas gracias!